G.O. Meneses es una de las mejores exponentes de la música mexicana. Cantante que cautiva y sublima. Voz sanadora que se transforma en una experiencia ritual que toca almas. En su voz confluyen la honda negritud de una cesárea ébora, los ahogamientos apacibles de una herida Piaf y la fiera autonomía de una lucha reyes. G.O. Meneses, en su concierto Rojo Corazón, expresa esa dualidad dramática y hedonista de la idiosincrasia mexicana. Cantando a la memoria pasional, colectiva y común a todo ser humano que vive y ama. Nos pone de frente a un conjuro sonoro fresco, honesto, de alta calidad vocal de matices y latitudes expresivas muy profundas. Como las artesanas de su tierra natal Oaxaca, G.O. teje, a través de su canto, emociones sin paralelo. Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Rojo Corazón, el concierto es un homenaje a la música, al amor y a México. Porque cuando G.O. Meneses canta, el mundo se ilumina. Cuando G.O. Meneses canta, México vive. G.O. Meneses canta, México vive.